La reunión ha sido positiva, con esto concluye todo un ciclo de reuniones con los distintos portavoces y partidos que tienen representación en el arco parlamentario. Creo que la reunión ha sido provechosa porque básicamente en los principios del presupuesto hay concordancia, hay que mejorar los servicios públicos y la financiación para los servicios públicos básicos y esenciales, que es un presupuesto expansivo, que tenemos que tratar de inyectar todos los recursos a pesar de las limitaciones de la regla de gasto y en general, al término de la misma, no va a seguir un equipo técnico trabajando la elaboración del presupuesto del 18, pero en principio no hay ninguna postura predefinida, o al menos eso me ha transmitido a mí el portavoz de Nueva Canaria, que están abiertos a seguir trabajando, a conocerlo más en profundidad, a contribuir a que el presupuesto sea un presupuesto en el que todos nos sintamos identificados y no hay decisiones ni a favor ni en contra. Gracias. 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 Gracias.